Desde que Javier Milei asumió el gobierno, la pobreza en Argentina pasó del 45,5% al 55%. 7.800.000 nuevos pobres en menos de un año. Cerraron 9.153 fábricas. Se perdieron 655.000 puestos de trabajo. Los trabajadores que lograron mantener el empleo perdieron casi un tercio de su poder adquisitivo. La Universidad Católica de Buenos Aires estimaba que más del 30% de los niños y niñas sufren inseguridad alimentaria. Es decir, que un tercio de los niños del país no tienen acceso regular a la nutrición necesaria para un crecimiento normal. Al menos un millón de niños en Argentina se van a dormir sin comer, advertía recientemente UNICEF. Mientras todo esto ocurre, Milei somete a votación un decreto para darle 100 millones de dólares a los servicios de inteligencia, para gastos reservados, además aquellos por los que nadie tendrá que rendir cuentas. 100 millones de dólares adicionales básicamente para la represión y para alimentar al troll center que se dedica un día sí y otro también a insultar en redes sociales a todos aquellos que no la ven. Un millón de niños ya pueden irse a dormir sin comer, pero al gordo Dan y a la panda de agentes inorgánicos libertarios que no les falte de nada. Porque si no los alimentas, ¿quién va a publicar fotos de leones o de Milei abrazando perritos en la red de Elon Musk? El gobierno de Javier Milei parece estar viviendo sus momentos de mayor tensión desde que tomó el poder en diciembre de 2023. Los chispazos, las peleas internas empezaron a saltar hace ya tiempo. Que si Milei contra su vice Villarroel, Villarroel contra Milei, que el jefe, o sea, Karina, la hermana, contra todos, vamos, que están un pelín desquiciados en la Casa Rosada. Pero en estas últimas horas la grieta se ha ensanchado. ¿Qué sucede? Bueno, que se agrava la ruptura entre diferentes bloques dentro del gobierno ultraderechista. Dentro de esos bloques, a su vez, también hay peleas internas más o menos ruidosas. Y así y todo con la canción de Linkin Park de fondo, como os habíamos contado ya. Vamos, que ese gobierno de coalición formado tras la victoria de Javier Milei parece ahora mismo una jaula de grillos. Hay varias disputas que habría que mapear. La central es la que enfrenta a Javier Milei y a su entorno más cercano, concretamente a la hermana Karina, alias el jefe, con la vicepresidenta negacionista de la represión durante la dictadura militar, Victoria Villarroel. La enemistad entre Karina, el jefe Milei, como la llama su hermano, y Victoria Villarroel, viene gestándose desde la campaña electoral. Juan Luis González, el autor del libro El Loco, escribe en la revista Amfibia que, aunque la hermana presidencial y Villarroel nunca se habían llevado bien, Karina Milei le hizo la cruz definitiva a la vicepresidenta a finales de diciembre. Porque en la libertad avanza hay dos reglas de oro. No están escritas, pero todos sus integrantes las conocen y las cumplen. La primera, nadie puede ni siquiera soñar con competir con Javier Milei. Y la segunda, nadie puede poner a prueba la paciencia de Karina. ¿No la tiene? Y Villarroel parece que lleva meses poniendo a prueba esa paciencia semiausente del jefe. En cuanto Milei asumió, Villarroel empezó a marcar la cancha. A finales de diciembre le dijo durante una reunión de gabinete que no estaba de acuerdo con la manera en la que se presentaba el decreto de necesidad y urgencia. Red flag para Karina. También visitó a la cúpula de la Policía Federal, de la Gendarmería, recibió en el Senado a los enviados de las Fuerzas Armadas. Vamos, demostró que tiene agenda propia, pasando olímpicamente de la línea roja que Karina Milei estableció y haciéndole sombra al presidente. De manera que la secretaria de la Presidencia, que es el cargo oficial de Karina Milei, creado especialmente para ella, pues no confía en la vicepresidenta. No es lo único que sucede allí. En las últimas horas salió una nueva úlcera en el seno del gobierno de Milei. A Karina Milei se le amplía la lista de objetivos a abatir. Se suma allí de manera algo inesperada el expresidente Mauricio Macri. El caso es que ayer en la Cámara de Diputados tumbó con una amplia mayoría un decreto de Milei que aprobaba una partida de 100 millones de dólares en concepto de gastos reservados, aquellos por los que no hace falta rendir cuentas, para la Secretaría de la Inteligencia del Estado. Por más que no es definitivo el rechazo, pues aún queda la última palabra del Senado, se trata de un golpe durísimo para Milei y para su cartera de seguridad. Y dice mucho de la escala de prioridades de un gobierno cuando en medio de un brutal ajuste decide destinar fondos extra a la seguridad, o sea, le hace a la represión. Pues qué quieres que te diga, compañera. Si hasta Mauricio Macri, al menos de cara a la galería, le parece una pasada destinar 100 millones de dólares de fondos reservados a los servicios de inteligencia cuando la gente no llega a fin de mes, imagínate la magnitud de los temblores que deben resonar en la Casa Rosada. Con este argumento, los diputados afines a Macri votaron en contra de ese decreto, sumándose, ojo, a la oposición peronista. Vaya, no es poca cosa. Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina. Pero este decreto de necesidad de urgencia de 100 mil millones de pesos para inteligencia en un contexto en el que no hay plata y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio, se pronunció el sector macrista en un comunicado oficial. Así, la alianza formada entre Mauricio Macri y los libertarios también empieza a tambalearse. Y, por supuesto, las preocupaciones por el brutal ajuste fiscal a Macri y a Macri y a su gente, vaya, le trae sin cuidado. Hablamos del mismo Macri que endeudó a todos los argentinos por décadas con el Fondo Monetario Internacional. Todos los integrantes que antes estaban en MUF, en era consultora, tienen cargos en el gobierno, y no un carguito así tontito. Cargos como la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, por ejemplo. Pero te voy a contar una cosa curiosa, Ina, de este chico, de Caputo, que te va a gustar mucho. Como liberal libertario, chico rebelde forjado en el salvaje jungla del mercado, pues es un chico coqueto, ¿no? Y le gustan los tatuajes. Pues tiene uno, escrito en ruso, que dice algo así como Bueno, pues esta es una frase que se tatuaban en la gente de Lampa, las cárceles, el lumpen, los criminales y presos anticomunistas en la orilla soviética. Esa anécdota es casi mejor que la que iba a contar yo. Que dicen que le vieron a Santiago Caputo pasear por la Casa Rosada, en ausencia de Milei, con un prendedor, un broche, con la insignia de Game of Thrones, de Juego de Tronos. El broche que representa la mano del rey. Qué hortera da, colega, qué hortera da. Si alguien ha visto Game of Thrones, Juego de Tronos, sabed que la mano del rey es el consejero todopoderoso, que tienen los grandes monarcas en aquella historia. Un chico humilde, ¿no? Sencillo, nada ambicioso este Santiago Caputo. Este perfil nos enseña básicamente lo que ya sospechábamos, que no hay mileísmo sin macrismo y que los outsiders en realidad están bastante dentro de los colegios privados, de las empresas financieras, de los fondos de inversión, de los negocios de papá. Y vaya que en esa jungla de Milei, muchos de sus leoncitos no son más que niños privilegiados, wannabe de yuppies norteamericanos, criptobros de Barrio Pijo y oportunistas políticos. Y si le soltaran de verdad en la jungla de la vida real y ordinaria, la jungla de la pobreza a la que viven hoy el 55% de los y las argentinas, pues no durarían ni un día. Porque esa es otra, amiga. Tanta empresa financiera, tantos saberes económicos, tanta consultora y tantos estudios para estar mandando al país a la absoluta ruina. Te marido ese 55% de pobreza que decías, porque como afirmaba Alfredo Serrano Mancilla, si realmente nos preocupa la pobreza en serio, deberíamos contemplar la suma de los unos y los otros, los pobres más los casi pobres. O sea, un 73,3%. Tres cuartas de la sociedad argentina malviven a costa de la gestión de esos asesores en la sombra o ya no tanto que hay que sacarlos a la luz ya, vamos. Hay que sacarlos a la luz, a ellos y a sus herramientas con las que operan también, porque la batalla cultural de Milley, de Caputo y de Adorni, como saben, pues se juega también en la red. Se juega sobre todo en la red. Las famosas granjas de trolls que... El más representativo de ellos es Daniel Parisini, más conocido en las redes como Gordo Dan. Y este sí es de los que se pasea por los salones de la Casa Rosada, literalmente. De hecho, Adorni estuvo en una posición muy incómoda cuando se le preguntó que por qué este tipo actuaba como un portavoz no oficial del gobierno. Vean. El único vocero del presidente del gobierno soy yo. El Gordo Dan, realmente desconozco cuáles son sus actividades. Entiendo que tiene alguna amistad con alguna persona que trabaja aquí en Casa Rosada. Y por supuesto, es un gran tuitero y un gran... Creo que tiene bastante éxito en las redes sociales, pero desconozco a quién te referís, sinceramente. Más allá de que, por supuesto, tengo conocimiento de la existencia del Gordo Dan, bajo el nombre de Daniel que recién mencionaste, pero no entiendo qué relación tiene un tuitero exitoso con el suponer que pueda ser vocero del presidente. O me quedé sin trabajo y no me enteré, una de dos. Pues para no conocerlo, lo tenéis mucho día metido en casa, Manuel. Bueno, en fin. Que este tipo, el Gordo Dan, que practica violencia digital, como por ejemplo el doxing, que es el doxeo, que es exponer información de personas, información privada en las redes, o información pública, pero que puede vulnerar sus derechos y sobre todo que les puede poner en peligro, que puede hacerles objetivos de violencia política. Pues a este tipo le acaban de dar el Martín Fierro, que es un premio que se le da a las personalidades más distinguidas, en las que personajes así y métodos como los que manejan no solo sean agentes políticos y mediáticos de referencia, como reconocía el propio Adorni, sino que además están cooptando, utilizando, retorciendo el dinero público, las administraciones públicas, las estructuras de comunicación institucional, hasta pervertirlas y hacerlas absolutamente inútiles para la ciudadanía. De modo que ahora ya no hay diferencia entre las redes sociales oficiales de un ministerio, su web, lo que dice un tuitero independiente, lo que dice un presidente de gobierno o lo que dice una cuenta troll. Y la labor periodística debería ser, en primer lugar, no darles espacio ni voz acríticamente o simplemente para obtener lecturas, informar sobre quiénes son, de dónde vienen y a quién sirven, como hacen, por ejemplo, los compañeros de Pandemia Digital, síganlos. Y, en segundo lugar, crear contranarrativas propias, nuestras, como aquí en este canal. La batalla cultural nunca fue suya, no se la entreguemos.